Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín Con quien recibimos aquí en Gong. A Santiago Ramírez, goleador de la tercera y autor de los dos goles en el último Clásico del día. Vamos arriba, Santiago, ya estuviste aquí en Pasión Tricolor, recuerda. Un aplauso. Un aplauso, felicitaciones siempre. Si bien no se dio el triunfo, Santiago, me imagino que hacer dos goles en un Clásico siempre se saborea. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿y usted? Primero que nada, buenas tardes. Y no, no, sí, por el tema de los goles, como vos decís, contento, pero está. Como todos queremos ganar el Clásico, queda ese sabor ahí que nos quedaron los minutos ahí al final, pero no lo pudimos llevar. Claro, ese sabor agridulce y esa es la actitud de un jugador de Nacional, Santiago. Y la verdad que sí, y no dudamos de que esa debe ser la actitud siempre, ¿no? De que, bueno, contento con los goles, pero claro, con el resultado no, porque se quería ganar. Aparte del año pasado, la tercera ligüera, bueno, venimos de salir campeones uruguayos, de ganar los Clásicos. Es dulce. ¿Cómo es ligüera de entrenador, Santi? No, la verdad que con él, sin palabras, este es, bueno, como es entrenador, yo creo que se ve reflejado lo que él jugaba. Nadie discute lo jugador que era, y yo creo que también intenta reflejar eso en nosotros por el estilo de juego, que, no sé, la calidad, la pelota bien tratada, yo qué sé, cosas así, que a nosotros nos ayudó un montón y nos hace sentir cómoda bien. Santi, acá Gonzalo te saluda, y bueno, las felicitaciones por esos dos goles en el Clásico, que tuvimos la chance de estar ahí, de ver el partido en el Charrua, y también muchos hinchas de Nacional viendo el partido por televisión. Bueno, fue un Clásico que siempre estuvimos detrás del marcador y lo remontamos dos veces, ¿no? Llegamos al empate en dos ocasiones y sobre el final estuvimos con dos hombres de más, pero no pudimos ganarlo. No, sí, como es, sí, los Clásicos generalmente son trabados, son raros, por así decirlo, son partidos diferentes, que pesan mucho las emociones, y remontar dos veces, tipo estar en adversidad, no es fácil, yo creo que pasa muy pocas veces, y también quedamos con ese sabor amargo de cómo vos decís que tuvimos unos minutos con hombres de más y no lo supimos aprovechar, pero nada, yo creo que también hay que sacar lo positivo, que no siempre se revierte dos veces el resultado, en cualquier partido y menos en un Clásico. Santiago, sobre tus dos goles, el primero viene en una jugada muy rápida, ¿no? Nacional que saca rápido el tiro horrible, y en tres toques ya te llega la pelota al área, que definiste muy bien. Sí, yo no me he dado cuenta, lo vi después por la tele, que sacamos rápido, no me acordaba la jugada, y sí, Felipe saca rápido, le agarra Lautaro, y nada, conduce cinco metros creo, diez, y tira al centro, y está, y se ve ahí justo, así. Santiago, y en el segundo gol tuyo, ¿ya tenía definido el Iguera que se había un penal, lo pateabas vos, o vos pediste el penal? No, no, ya teníamos decidido que se había un penal y lo iba yo, y ya. Santi, para que el hincha conozca, ¿no?, de un futbolista que tiene grandes condiciones en la cantera inagotable, contanos un poco tus características como jugador, cómo te desempeñas en la cancha. No, ahora estoy jugando por banda o de extremo, soy un extremo bastante ofensivo, con gol, bueno, técnicamente, y tal, básicamente eso. ¿Cuántos años, Santiago? Dieciocho. Dieciocho años, me imagino que muchos sueños por cumplir, esta posibilidad de ser titular en la tercera división es uno de los primeros pasos, y bueno, estás ahí, cuando uno llega a tercera, a dieciocho años, está ahí a la vuelta, el sueño que todo gurí tiene cuando juegan en las formativas del decano, que es llegar a la primera. Sí, claro, como decís, yo todavía tengo edad de cuarta, de juvenil, y ya estar un pasito ahí más cerca de lo que todos queremos, es muy importante y también ayuda mucho individualmente. Y con respecto a este proceso, Santiago, que estás viviendo en las formativas de Nacional, ¿qué expectativas tenés este año, más particularmente en la tercera división, donde ya arrancaste, bueno, nada más y nada menos, haciendo dos goles a Peñarol? No, obviamente, ganar el campeonato, que es el objetivo grupal que tenemos, y también individual, que hace campeón del vallo con Nacional, y está, básicamente eso, tener un buen año en lo personal, y está, y que ayude a ver si hay alguna chance en el primero, o alguna cosa así. Y para el que no te conoce todavía, que no te pudo ver en las formativas, y que no vio el partido el otro día que fue televisado, ¿cómo te definís vos, particularmente, como jugador? No, yo creo que, como dije hoy, bueno, técnicamente, que para ser extremo ahora que estoy jugando, tengo gol, este, nada, eso. Y, a ver, todo el mundo sabe que, o por lo menos tenemos ese conocimiento, cuando vos estuviste acá también, que tu hermano está jugando en Liverpool, que está haciendo muchos goles también, ¿tenés diálogos, charlas, te da consejos, le pedís consejos a tu hermano? Sí, sí, siempre que tenemos la posibilidad de mirar algún partido nuestro, ya sea de lo mío, la miramos juntos, comentamos, no sé, hablamos de cosas tácticas, no sé, alguna toma de decisión, alguna cosa de esas, y sí, nos ayudamos, más él a mí que yo a él, pero sí, entre los dos, sí. Santi, ¿y hablan de poder jugar juntos o nacional en algún momento? No, no, o sea, no precisamente nacional, pero sí, de jugar juntos y eso, bueno, cuando no vamos para afuera o alguna cosa de esas, nunca jugamos juntos, siempre tomamos contra, pero sí, tipo, o sea, las ganas están, obviamente, pero está, vamos a ver qué pasa. Santi, y sobre el Clásico, que fue empate 2 a 2, ¿se pensaba en lo previo que se iba a dar así, un partido trabado a la mitad de la cancha como todo Clásico, o no salió por ahí lo que habían planificado? No, sí, como te dije hoy, son partidos raros, trabados, que hay mucha falta, importa la pelota quieta, pero, pero como te dije también, por la idea del juego de Martín, nosotros intentamos en lo que se pudiera jugar sin arriesgar tampoco, y está, y salió ahí, por momentos se vio y por momentos está, tuvimos que adaptarnos a otra cosa y está, yo creo que también lo hicimos bien. Santi, viste que Nacional habitualmente juega, bueno, en los últimos partidos 4-2-3-1, con tres volantes ofensivos, vos, ¿en dónde entrarías? ¿en qué posición? ¿en cualquiera de las dos volantes extremos? ¿Jugarías de delantero? ¿Jugarías por el medio, atrás del 9 también? ¿Tenés una particular o tenés varias? A mí me gusta mucho jugar de centro delantero, me siento cómodo, pero claro, claro, pero soy bastante chico físicamente y no es una posición que en ese sentido, porque se necesita ser grande y eso, no se me da muy bien en ese sentido físico, pero, y después en esa zona de tres volantes ofensivos, como vos decís, puedo jugar tanto por izquierda, derecha o de media punta. Santi, ¿cómo fue la repercusión, no? Imagino en las redes sociales, en tu familia, en tus amigos, con esos dos goles clásicos. No, sí, sí, fue una locura, la verdad no lo esperaba. Te pidieron otras por todos lados, ¿no? No, no, mirá que no, no mucho, pero algo sí hablé ahí un par. Santi, y preguntarte, ¿cómo llegaste a Nacional vos? Porque sos un delantero que mete mucho gol y siempre te tenemos bien visto en formativa. Yo llegué en el año 2017, yo era categoría 16 y yo estaba jugando en el interior, jugando interior en la selección de Mercedes Soriano, que yo estoy ahí, y me vi en una carrera nacional y vine a hacer pretemporada allá en su 16, ahí y está ahí, me arranqué ahí. ¿Quién te trajo al club? Me trajo en parte mi representante y no me acuerdo quién fue quien me dio en mi campeonato, que también, tipo, hablaron y eso. ¿Quién te representa, Santi? Daniel Ureta. Bien, y tu máximo sueño en Nacional, imagino que es alzar primero el título de primera división y después la Copa, ¿no? Como todo juvenil. No, obviamente, como decís, el campeonato local y obviamente el sueño de todos que estamos en la Copa. ¿Cómo está la tercera? Ahora porque ustedes volvieron, es el primer partido, ¿cómo se sintieron futbolísticamente? Y, bueno, ¿cómo están para afrontar el resto del campeonato que ya ahora se viene, no? No, yo creo que estamos muy bien. Nosotros llevamos recién dos fechas jugadas de cuatro, porque tuvimos la ciudad Inter a la Libertadores y no pudimos jugar dos partidos. Claro. Y vamos a dos puntos, no hemos ganado ni hemos perdido, pero también el partido pasado fue con Juan delante de la pandemia, lo empatamos en minuto 93. También, yo creo que ahí también se refleja eso que te dije hoy, que nos adaptamos, que hay veces que tenemos que pasar por momentos adversos y también sacar adelante esos partidos, también hablas del grupo, de cómo está, de qué queremos más siempre, como tiene que ser en realidad. Sí, sin duda. Santi, vos un referente que tengas en tu puesto, aunque ahora me estás diciendo, ¿no?, que estás tratando de adaptarte al extremo, pero un referente como delantero en el fútbol uruguayo y a nivel mundial, ¿quién sería para vos? Bueno, a nivel mundial me gusta mucho el Kun Agüero por el tema ese que digo, que comparado a otros centrales es chico y utiliza muy bien el cuerpo, se mueve muy bien y eso, me gusta mucho. Y a nivel acá local, bueno, tengo a mi hermano cerca y también obviamente me gusta mucho Bergesio. Bien. Goleadores, ¿lo tenés ahí? ¿Te querás saber algún entrenamiento de primera ahí cuando estás en los céspedes? Sí, a veces sí, según ahí, cuando esperamos a alguno que se duche o algo de eso, sí. ¿Hasta ahora, Santi, no has podido entrenar con primero o te tocó alguna chance ahí de entrar a jugar? Y este año una vez subí ahí a hacer un fútbol interno y tal, creo que este año fue la única vez que subí. Sí, sí, no, me imagino que para ustedes los juveniles llegar ahí a, aunque sea a compartir un entrenamiento ahí, como la figura de primera, debe ser un sueño, ¿no? Sí, claro. O sea, saber que estás ahí, que estás cerca, que, a ver, es un pasito, pero también es un pasito complicado, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo ves los céspedes? Porque también está divino, ¿no? Que se viene mejorando cada día con muchas mejoras y se sienten cómodos ahí, ¿no? Sí, obviamente, sin duda. Bueno, este es mi cuarto año con Nacional y ha cambiado notariamente, obviamente para bien, ¿no? Con el tema de cancha, de piso de las canchas, bueno, ahora con el tema de esto, viste, del gimnasio, la ciudad ahí, eso está muy bien, la verdad que sí. Está bueno, está bueno que también ustedes como juveniles que se están formando en el Decano del Fútbol Uruguayo valoren el esfuerzo que hace nuestra institución para mejorar y creo que lo hemos valorado todo este tipo de mejoras en los céspedes. Santiago, para hacerte la última, vos tenés 18 años, ¿cumpliste este año o cumplís 19? Cumplo mañana. ¿Mañana cumplís 18? 19, cumplo mañana. Ah, 19, bueno, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos a estar en piso de plan. No, 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 mala suerte. ¿Mala suerte eso? No, no sabía, no sabía. No se festeja antes del cumpleaños, ¿no? Pero bueno, claro. Bueno, el feliz cumpleaños atrasado. Menos mal que lo frené justo a con, eh, Ramírez, menos mal, eh. Pero no, mañana entonces cumplís 19 años, la verdad que, bueno, me imagino que vas a pasar ahí con la familia dentro de las posibilidades de esta pandemia. Sos muy joven todavía, pero la pregunta va por este lado. A ver, durante todo este tiempo, a veces en formativas, hay muchos gurises que, de alguna manera, esperan hasta el proceso y como que se empiezan a poner ansiosos cuando no llegan a primera. Porque la edad, capaz que una edad, tienen 20, 21, ven a jugadores de su misma generación que llegaron y ellos no. Y se empiezan como a poner ansiosos. Y, bueno, y la pregunta es, ¿hasta cuándo un jugador juvenil con tu edad, o en estos momentos de esta realidad, de alguna manera espera llegar a primera? ¿Hay algo que se planifica o eso se da naturalmente y lo vas analizando en el momento? ¿O hay una expectativa que vos decís, bueno, yo a los 20 tengo que estar jugando en primera? No, eso es, o sea, eso para mí va en cada uno. Bueno, yo tengo compañeros de mi generación, Renzo Orihuela, Guillermo Centurión, Martín Satriano con L, no me acuerdo de quién más, pero digo que han llegado, que, pero a ver, yo estoy tranquilo, confío en lo que estoy haciendo, también reconozco que soy chico, como decís, y eso también va en cada uno, nosotros logramos con mi hermano, con mi familia, sé que estoy en Nacional, que es el cuadro más grande acá, o sea, es difícil, pero nada, yo creo que es cuando también mismo acá en Nacional se den cuenta que yo estoy preparado, porque capaz que para mí yo estoy bien y capaz que no, no estoy tan bien, o me faltan algunas cosas, y como decís, es un proceso, pero nada, yo creo que hay que ser paciente y confiar en lo que uno hace que se hará, y bueno, después capaz que si no es acá es en otro lado, pero está, eso va en cada uno. Sí, bueno, pero te notamos bien centrado, Santiago. ¿Hasta cuándo tenés contrato en el decano? Me queda hasta diciembre del año que viene. Hasta diciembre de 2021, entonces. Bueno, el mayor de los éxitos para vos, para todo el plantel de la tercera división, ojalá que te siga formando de la mejor manera, y bueno, y se te cumpla el sueño de llegar a la primera de Nacional como tienen todos los gurises, pero bueno, centrado este año, que hagas un gran año en tercera, que sigas haciendo goles, así que vamos a estar atentos a tu carrera, a tu evolución, así que las puertas abiertas a la radio del hincha aquí en Pasión Tricolor para vos, Santiago. Bueno, dale, muchísimas gracias, y dejo de mandar un saludo a mi familia. Pasión Tricolor Diez años junto a vos, la radio del hincha. Pasión Tricolor